Bien, la verdad que, bueno, primero que nada, agradecerles el hecho del acompañamiento, ¿no? Hoy en la Plaza Quinto Centenario, un día espectacular, como podrán ver, muchísimo el acompañamiento de la gente. Sí, como bien lo decías, estamos a cargo un poco de la venta de las cosas, de los sorteos, de los premios, que todavía no pudimos concretarlo, pero bueno, la convocatoria y la venta fue masiva, la verdad que muchísimas gracias a la gente. ¿Cómo se logró obtener los premios para la rifa y todo esto? Bueno, como siempre hay muchísima gente, todos los años, para el Día del Animal, que colabora, ¿no? Hay que perseguirlo, hay que insistir un poco, parte del municipio que también siempre trata de estar presente, en mayor o menor medida, ¿no? Algunas veces cuesta un poquito más, eso hay que decirlo. Bueno, también algunos comercios y bueno, un poco también del bolsillo de cada uno de los que integramos la Asociación Protectora de Animales. Bueno, contame, Dalle, ¿de tu parte? ¿Desde cuándo que estás trabajando juntamente con el... más que trabajar, ayudar al grupo? Sí, me considero un miembro, simplemente alguien que colabora en esta Asociación Protectora de Animales, Patitas Calchaquíes, y bueno, mi función cercana a esto está hace dos años, dos años, las asociaciones ya están por cumplir seis o siete años, pero bueno, yo me acerqué hace dos años. ¿Y qué decir de esa experiencia que valoramos hasta ahora, que la gente sigue tomando conciencia de cuidar a los animales, vacunar a las hembras, a los machos, todo? Hemos podido ver un amplio trabajo a lo largo de estos años, podemos... hemos podido ayudar a muchísimos animales, a muchísimos animales, en el periodo que yo he estado presente, pero bueno, todavía falta lamentablemente muchísimo la concientización de las personas, hay mucho abandono animal, mucha falta de castración, mucha falta del cuidado de las vacunas y demás, así que bueno, siempre tratando de concientizar. Seguramente en el escenario ya algunas personas encargadas hablarán al respecto de eso. Bueno, y hoy fue también un momento para que la gente pueda adoptar. Bueno, también, también estuvimos presentes y seguimos estando presentes con los animales, ¿no? Aquellos animales que les damos de comer todos los días del año, prácticamente tenemos 20, 25 cachorros, deben ser unos 15 o 20 animales ya grandes de la calle, que bueno, eso ya los tendremos que alimentar, ojalá no, pero hasta el último día de su vida, porque ya es un poco más costoso ese animal, si lo logramos conseguir un hogar de adopción, ese animal ya no se integra demasiado rápido al hogar, es muy costoso, se vuelve a escapar y bueno, ya lamentablemente ya está acostumbrado a vivir en la calle.